Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en la vida. Un saludo desde Malí, África, y quiero darle una especial bendición y un saludo a todos los sacerdotes en el mundo. Gracias por su divina labor. Desde Lima para nuestros sacerdotes. Desde Colán, balneario al norte del Perú. Acá desde Santiago, Chile. Desde Washington, D.C. Desde Houston, Texas. Desde Francia. Desde Houston, Florida. Desde Charlotte, North Carolina. Desde Miami. Desde Washington, Massachusetts. Desde Miami. Toronto, Canadá. Desde Lima, Perú. Desde Santiago, Chile. Desde Chile y Venezuela. Desde San José, Costa Rica. Desde Toronto, Canadá. Desde Charlotte, North Carolina. Desde Madrid. Desde la Ciudad de México. Desde Miami. Desde Toronto. Y desde el norte de Alemania, desde Coxsafel. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por siempre. Gracias, sacerdotes. Mil y mil gracias. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Justo la esperanza. Me duntas. Simplemente por no saber de ti. ¡Gracias!